Compartir con docentes, docentes que tenían un marcado interés por participar, de hecho lo plantearon, en estos intercambios que por ahí con profesores de la universidad pueden estar generándose. Entonces la idea era conocer otras realidades que desde nuestros estudios teóricos, por ahí las planteamos, pero no bajamos a la realidad. Entonces, conversar, ellos nos contaban sus experiencias y nosotros transmitíamos algunos saberes que la idea era co-construir entre todos. En este caso los docentes que asistieron son de SENMA. SENMA, sí. Es un secundario de adultos que nos explicaron realidades que nosotros también desconocíamos. Por ejemplo, las edades, es una realidad que ya no son tan adultos los que asisten, sino que son adolescentes, jóvenes, con realidades sociales bastante diversas, chicos que trabajan porque necesitan. Entonces, bueno, ven en la posibilidad de un SENMA terminar en tres años su secundario. Entonces, esta realidad está enmarcada en profesores con características muy diferentes. Nos encontramos con profesores creativos, profesores flexibles, que marcaban otros trayectos que no son los que quizás estamos acostumbrados a tener en los secundarios comunes. La respuesta fue muy buena, concluyeron muchos más profesores de lo que nosotros creíamos y se generó un clima realmente de diálogo que quizás no esperábamos. Y es como muy probable que esto continúe. Plantearon muchos intereses en cuanto a estrategias didácticas, a trayectorias educativas. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué saben ellos? ¿Cómo podemos co-construir? Y la idea es esa, continuar a lo mejor en ciclos quizás un poco más distantes en el tiempo, pero seguir con estos encuentros.